¡Hola a todos! Desde hace mucho, quiero hacer la reseña del Pokémon Horas, pero como siempre me pasa, la fui dejando de lado por querer hacer vídeos sobre otras cosas. Así que ya va siendo hora de que le haga el vídeo, ¿no? Pregunté por Twitter y varios me dijisteis que sí. Así que bueno, espero que os guste y espero no cometer ningún error. Y no dejarme nada. Y recordad que estos vídeos están hechos según mi opinión. ¡Comenzamos! La mayoría de los que jugamos a Pokémon tenemos una generación que la preferimos más que las demás. Ya sea porque tú la consideras mejor, tiene los mejores Pokémon para ti o que directamente te marcó. En mi caso, mi generación favorita es la tercera. La mayoría de mis Pokémon favoritos vienen de esta. Y para qué mentir, el que la Esmeralda fuera mi primer juego de Pokémon le da más puntos. ¡Ojo! No la considero la mejor generación de Pokémon, pero sí es la que más cariño le tengo. Si tengo que decidir cuál sería la mejor de todas, y creo que muchos coincidiríamos en esto, sería la segunda generación. Fue la que más innovó de esta saga de juegos. Y eso que fue la segunda. Pero en fin, que me voy por las ramas. Cuando me enteré de que iban a hacer remakes de la tercera generación, me puse muy contenta y me llené de ilusión. Estaba ansiosa por poder jugarlos. Y una vez que conseguí la 2DS, fui a por el Zafiro Alpha de cabeza. Aunque ya había escuchado a gente quejarse del juego. Y yo también me voy a quejar, soy bastante exigente. Pero a pesar de todo, el remake me gustó mucho. Iremos por partes en este vídeo. Primero hablaré del juego, luego de lo que me gustó y no me gustó. Y por último, mi opinión sobre este. Espero el no dejarme nada por hablar y explicarme bien. La verdad es que no sé por dónde empezar. Hay tanto. Pero bueno, empecemos con la nostalgia. Oh sí, si tú jugaste la tercera generación, sobre todo siendo pequeño, la nostalgia te va a dar muy duro. El volver a ver esa introducción, donde vemos unas hojas con unas gotitas de rocío. Y luego el entrenador, andando en bicicleta. Oh, pero qué recuerdos, ¿no? Pero lo mejor de todo es cuando comienzas la partida. Oh por Dios, qué maravilla fue ver eso. Igual pensáis que estoy exagerando, pero a mi niña interior le encantó ver esa escena. El ver cómo ha evolucionado los gráficos. El ver de nuevo esa introducción al mundo Pokémon. Como si estuviera jugando desde una Game Boy Advance. Para mí fue de las mejores escenas de todo el juego. El escuchar las melodías de nuevo. El volver a viajar por Juven. Fue tan maravilloso. Más o menos, pero lo fue. Me estoy dejando llevar por la nostalgia. Perdón, pero bueno, hay que ponerse duros. Yo recordaba que la tercera generación era fácil. Pero no recordaba que lo fuera tanto como Seneloras. Porque yo recuerdo que tuve problemas con el gimnasio de Norman. Y con alguna que otra cosa más. Pero aquí, nada. Está todo muy facilitado. El juego me duró como una semana. Y eso porque yo avance lento. Me ponía a subir los apps de los Pokémon que capturaba. Además que estaba aprendiendo. El último título más reciente que había jugado de Pokémon fue el Alma de Plata. Y eso fue hace años. Me había quedado muy atrás. Y había muchas cosas nuevas para mí. Añadieron bien los elementos de la sexta generación en el remake. El Poké Recreo y el Poké Entrenamiento. Si visteis mi review de Pokémon XI, ya sabéis lo que pienso sobre ellos. Pero se pueden resumir en que son Canelanrama. Como ya dije, el juego está como muy facilitado. Tanto que te dan a Latios o Latias, depende de la versión, por toda la cara. Cuando en la tercera generación, era de estos Pokémon que no paraban quietos ni bajo el agua. Y que el capturarlos era de las mayores satisfacciones que había. Yo me gasté la Master Ball en Latios. Pero no, aquí te lo dan por tu cara bonita. En parte entiendo la razón y el motivo porque te lo facilitan. Por la flauta de On. Pero el que te lo den así sin más, pierde bastante la gracia. La flauta de On espero que la pongan en los próximos juegos de Pokémon. O un objeto similar. Porque el poder volar por la región, por muy tonto que les pueda sonar a algunos, a mí me encantó. Y es así como algunos nos imaginábamos cómo podría ser usar vuelo en Pokémon. Además que no necesitaba tener todo el rato conmigo un Pokémon que tuviese vuelo para cambiarme de zona. Ahora alguien me saltará con lo de... Ah, pero está el tiqueteón para atrapar a Latios o Latios. Sí, pero ese tique también salía en la tercera generación y tenía la misma función. Vas a una isla locasturas y ya. La historia del juego está bastante cambiada. Ya que aquí nos meten lo de las megas y los Pokémon primigenios. Con algunos momentos emotivos con Blasco. Pero al fin y al cabo sigue siendo lo mismo. El volver a viajar por esta región fue muy agradable. Aunque hubo algún que otro cambio que bueno. Los más notorios son la Cueva Granito, que yo recuerdo que era mucho más grande. Pero aquí, en el Horas, es un pequeño paseo y ya. También es cierto que si tiras por otro lado de la cueva, ves que es más grande. Y tienes más, pero bueno. Y el otro fue Ciudad Malvadona, que yo no tengo ninguna queja. Se ve mucho más grande y tienes muchas más cosas que hacer por ahí. Pero lo que rompió mi corazón fue que no estaba el casino. ¿Cómo pudieron quitar el casino? ¿Cómo? ¿Qué pasa Game Freak? ¿Pensaste que la gente gastaría más horas ahí jugando y consiguiendo fichas que... ¿Con el competitivo? No te sé que esto es una broma. Aunque por lo que leí, el que no esté tiene su explicación. Y es por el tema del Peggy. Una lástima. No estoy segura si esta es la razón o hay otra. Gráficamente el juego se ve muy bien. Me encanta cuando hacen remakes y cambios de gráficos tan notorios del 2D al 3D. Algo de lo que la gente se quejó mucho es lo de no poder personalizar al personaje. Pero yo esto se lo perdono a Game Freak. Aunque para qué mentir. Al principio los trajes de los protagonistas en este juego no me gustaban mucho. Pero cuando los ves en el juego se ven bien y todo. Estamos hablando de un remake. Y sí, es cierto que añadieron cosas nuevas y tal. Pero no sé. Yo lo vería raro en el horas. Supongo porque veo a los protagonistas con unos personajes que no puedo cambiar. No sé si me explico. Que quiero que sigan siendo ellos y no yo. Pero lo mismo me pasaría con los demás remakes. Me darían igual que no pongan para personalizar. Eso sí, en los futuros juegos me gustaría que sigan permitiendo personalizar el personaje. Sí, sé que suena contradictorio. Pero no sé. Es que yo ya conozco a esos personajes y no podría modificarlos. Como mucho, cambiarles la ropa y ya. Que eso hubiera estado muy bien, pero bueno. Al menos tenemos las bases secretas de nuevo. Para decorarlas. A nuestro gusto. Un lugar al que llamar nuestro. Y es bastante entretenido el buscarlas. También volvieron los concursos Pokémon. Aunque si os digo la verdad, no les hice tanto caso como esperaba. Pero ahí están, esperando por mí. Algún día me volveré a poner en serio con ellos. En el Esmeralda les había dedicado muchas horas. Eso sí, el corazón se me rompió de nuevo cuando vi que no estaba el minijuego de los Pokécubos. Algo que hicieron muy bien, o al menos, a mi parecer, fue el postgame. Añadiendo más historia, pero algo que no me gustó nada, pero absolutamente nada. Es lo que le hicieron al Pilar Celeste. Es un paseo en el Horas. Cuando originalmente, el ir a Porricuaza era un dolor. Me gustaría decir que, por lo menos lo que siga a continuación, el ir al espacio y luchar contra Deosis, lo perdona. Pero no. Es cierto que el que pusieran a Deoxys fue un buen punto. Y que esta parte fue súper épica. Pero no me gusta que me faciliten tanto el juego. Que lo modifiquen para que este sea más fácil. Lo que más me gustó del postgame fue el personaje llamado Tristana. Me recordó a Yuffie del Final Fantasy VII. Además, que nos deja pensando. Luego tendremos el Resol Batalla. Y aquí la gente se quejó mucho. Porque la gente no quería una mansión batalla, sino el Frente Batalla. Pero claro, el Frente Batalla es del Esmeralda, no del Rubí ni del Zafiro. En estos dos juegos, lo que teníamos era la Torre Batalla. Tampoco he escuchado a nadie quejándose de que en el Remake no saliera la Torre Espejismo. Y sorpresa, la Torre Espejismo es solo de la Esmeralda. Que sí, que las podían haber añadido y todo eso. Pero no lo veo tan grave. Grave hubiera sido que estas dos cosas salieran en el Rubí y Zafiro. Y que no las hubieran puesto. El Resol Batalla en el Horas está hecho para el competitivo. Tutores de movimiento, otra guardería. Y encima, puedes hacer eso de darle al joystick hacia arriba. Y que el personaje ande en círculos para que los huevos eclosionen. Y tú puedes estar tranquilamente mirando las musalañas. Otra cosa que añadieron en el Remake. Es muchos más legendarios de otras generaciones para capturar. Y no sé vosotros, pero a mí me pareció genial. Algunos aparecen a determinadas horas. Otros necesitas cumplir ciertos requisitos. Como tener un Pokémon al nivel 100 en el equipo. Y otros son aleatorios. Bueno, creo que solo Cresselia es aleatoria. Te aparecerán en unas islas que solo podrás llegar a ellas con la flauta de On. También habrá legendarios ocultos por otras zonas. Como por ejemplo, Lugia, que se encuentra en el barco. Parece que quisieran arreglarlo de Pokémon XY. Que apenas pusieron legendarios. Podéis tomaros esto como un reto, el capturarlos a todos. Además que necesitaréis intercambiar Pokémons. Porque para conseguir algunos, necesitaréis Pokémon que salen en la otra versión. A no ser claro que tú ya tengas ese Pokémon porque lo sacaste de otras generaciones. También estas islas no tienen por qué tener legendarios. Sino otros Pokémon. Y estas sí son de manera aleatoria. Que por cierto, otra cosa muy buena que hicieron en el remake. Es el añadir Pokémon de otras generaciones. Una vez que pasas un punto de la historia. Además que con el Deck Snap. El buscar Pokémon con ocultas y con buenos stats. Se vuelve mucho más fácil. Y para los que estéis en el competitivo. Os vendrá de maravilla. Creo que no me he dejado nada. O por lo menos he dicho lo que yo considero más importante. ¿Qué es lo que me gustó del remake? La flauta de On. El poder usar vuelo en las rutas. La vuelta de las bases secretas. Parte del postgame. Y el ver a Hoenn en 3D. ¿Y qué es lo que no me gustó? Algunos cambios de las zonas. Facilitando el juego. El que el juego sea tan fácil. El que algunas cosas te las dan por toda la cara. Sin ningún esfuerzo. El que quitaran algunas cosas. Y el repartir experiencia del demonio. Que sí, que también lo podría desactivar. Pero a todos nos puede. Porque está ahí. Pero al fin y al cabo. Disfruté este remake. Como una cría. No sé si también influyó en esto. Que hacía mucho que no jugaba. Un nuevo juego de Pokémon. Puede que no sea de los mejores remakes de Pokémon. O de los mejores juegos de esta saga. Pero a mí me gustó. La tercera generación. Ya de por sí tiene varias cosas que. Yo cambiaría. Pero siempre será mi generación favorita. Con todo y cada una de sus cosas. Aunque esta no sea la mejor generación. Supongo que esperábamos más de este remake. Que no. ¿Vosotros qué opináis sobre él? Es que el juego más bien parece que está hecho por el competitivo. En plan. Pásatelo rápido. Venga. A entrenar Pokémon. Porque es que. Joder. Dos guarderías. Y encima. Es que está todo muy facilitado. Pero aún así. Si. Eres nuevo en Pokémon y quieres empezar suave. Este juego es lo mejor que puedes pillarte. Además siendo el último que sacaron de momento. Y si quieres meterte con el tema de. El competitivo de Pokémon. Pues lo mismo. Es súper fácil en el horas. A ver. Súper fácil en el sentido de que lo tienes todo muy. Cerca para hacerlo. Otra cosa es que el Pokémon salga como tú quieres. Ahí ya. Ya requiere más esfuerzo. Es más. Requiere más esfuerzo que el Pokémon salga como tú quieres. Que el propio juego. O sea. Que pasarte al juego. Luego es cierto que suben el nivel en la liga. Y todo eso. Jo. Yo cada vez que necesito subir de nivel un Pokémon. O necesito dinero. Voy a la liga. Me la paso en. Yo que sé. 15 minutos. 20 minutos. O menos. Y ya. Salgo con el Pokémon a nivel. 40 y algo. O así. Depende de a qué nivel estuviese. O 30 y algo. Y. Con bastante dinero. Pero también claro. Si queréis subir. El nivel de Pokémon. O sea. Subir rápido. Lo mejor que podéis hacer. Es lo de las bases secretas. De los Blizzies. Que por eso dije también. Que las bases secretas son muy buenas. Porque ayudan mucho. O sea. Hay como unas bases secretas especiales. Que crea la gente. O no sé cómo va la cosa. Que por ejemplo. Blizzies dan mucha experiencia. Tú te enfrentas a unos Blizzies a nivel 100. Con el repartir la experiencia. Tan roto que está en el juego. Y directamente. Los Pokémon ya. Te suben. Pero muy. Muy a lo bestia. Y luego ya. Si les pones un huevo suerte. Creo que si me va así el objeto. Que da más experiencia al Pokémon. Que lo lleve. Pues ya ni te cuento. También una cosa que me molestaba mucho. De la tercera generación. Era que. Cuando tú llegabas a la liga. Repetían los Pokémon. O sea. Usaban los Pokémon repetidos. O sea. No me acuerdo muy bien. Cómo iba la cosa. No recuerdo muy bien. Porque hace mucho que no juego. A la tercera generación. Pero aquí. Por lo menos. Arreglaron eso. Pusieron más Pokémon. De otras generaciones. Pero bueno. Los pusieron. No sé si repitan algún que otro Pokémon. No me acuerdo ahora mismo. A pesar de que me he pasado de la liga varias veces. No estoy segura. Pero al menos. No ocurre eso. De que se repita el Pokémon. Y bueno. Creo que eso es todo lo que tenía que decir. No sé si me dejo algo más. Bueno. Sí. Las vallas. Las vallas. Está en vallas. Hay vallas para cultivar. A tu gusto. Todo. Todas las vallas que tú quieras. Ya. Creo que eso es todo. Pero en fin. Me estoy enrollando ya mucho. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!